Bueno, vamos a hacer un tema para el mañuelo por Tomás, el algo ahí de Altamira. ¿Eh? Para ustedes, muchachos, que ya está. El cual es el tío. Gracias a los primeros, a los primeros, a los primeros, a los primeros, a los primeros. Que ha venido bastante la tierra. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!